Le acompañamos con buenos programas y buena música Le complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Le acompañamos con buenos programas y buena música Le complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Exterminador Le acompañamos con buenos programas y buena música Le complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Le acompañamos con buenos programas y buena música Le complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Y la de Perla del Mar te dice Te acompañamos con buenos programas y buena música Le complacemos y lo hacemos de corazón ¡Óyelo! De zona en zona, se está escuchando la Sablozona De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Les acompañamos con buenos programas y buena música Les complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Le acompañamos con buenos programas y buena música Le complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Le acompañamos con buenos programas y buena música Acompañamos con buenos programas y buena música Les complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Les acompañamos con buenos programas y buena música Les complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona Les acompañamos con buenos programas y buena música Les complacemos y lo hacemos de corazón De zona en zona, se está escuchando la Sablozona De zona en zona, se está escuchando la Sablozona